El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunció este viernes su renuncia a presentarse a la reelección como líder del partido gobernante, lo que en la práctica significa que no concurrirá a las elecciones generales que se convocarán en los próximos meses. De acuerdo con medios locales, Suga informó de su decisión en una reunión extraordinaria celebrada este viernes con la junta ejecutiva de su formación, el Partido Liberal Democrático. El primer ministro que ha ocupado este cargo desde el pasado septiembre, tras la dimisión por motivos de salud de Shinzo Abe, no concurrirá de este modo a los comicios internos del partido que se celebrarán el próximo 29 de septiembre y donde se elegirá al líder de la formación que será candidato a las próximas elecciones generales. Suga también habría comunicado hoy a su partido su intención de dimitir del cargo, según los medios nipones, antes de que acabe su periodo al frente en el PLD a finales de este mes, adelantando así las fechas de su final de mandato, que habría llegado en cualquier caso en los próximos meses con el fin de la legislatura. El político conservador de 72 años y quien atraviesa una grave crisis de popularidad debido a su gestión de la pandemia, dejará el puesto al frente del partido a otros potenciales candidatos a liderar el ejecutivo nipón. La actual legislatura en la Cámara Baja de la Dieta de Japón llega a su fin el próximo 21 de octubre y las próximas elecciones generales, donde se decidirá el nuevo primer ministro de Japón, deben convocarse como muy tarde para el 28 de noviembre. Gracias por ver el video.